Los presidentes de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de Ecuador, Lenín Moreno, se reunieron con sus gabinetes ministeriales en el decimoprimer encuentro binacional en Trujillo. La cita culminó con la suscripción de la declaración presidencial, documento que consta de 25 puntos. Uno de ellos reitera la voluntad de ambos países de continuar con la integración, con una agenda común orientada al desarrollo integral y sostenible, principalmente en la zona de frontera. Como ya es costumbre, el humor del mandatario Kuczynski salió a relucir durante este encuentro. Hemos pasado por periodos difíciles que se reflejan en el hecho de que tenemos un expresidente encarcelado y otro también. O sea que es una profesión peligrosa ser presidente. Pero la respuesta por parte de su homólogo ecuatoriano no se hizo esperar. En el Ecuador no tenemos presidentes presos, pero no hemos perdido la esperanza. Moreno recordó haber conocido a la marinera la primera vez que fue a Trujillo, hace 36 años. Estamos en Trujillo, la conocí hace unos 36 años tal vez. Y yo la recuerdo como la capital de la marinera, así se señalan a los trujillanos. La capital de la marinera, y eso es bastante, porque eso, la marinera es un baile y un canto que lleva mucha fuerza en el cuerpo y mucha fuerza en el alma. Querido Perú. Y cuando digo querido Perú, me estoy refiriendo a un país que me enseñó a amar mi abuela. Yo viví en la Amazonía ecuatoriana. Mi abuela era originaria de acá, de Lima, era hija de un peruano y una española. Cabe resaltar que este plan de acción binacional concentrará acciones de interés común que permitirán el desarrollo agrícola en zona de frontera y el fortalecimiento de la paz.